El presente curso escolar ha tenido entre sus características el tratamiento apresurado de los contenidos en todas las asignaturas que se imparten por niveles de enseñanza. Reducir los habituales 10 meses de un periodo lectivo a solo 8 de trabajo educacional es un reto que tiene no pocas complejidades para el conocimiento y la aprehensión de las materias por parte de los estudiantes. Esa es hoy una de las grandes preocupantes de la familia cubana iranmense, atenta siempre a los procesos de aprendizaje y la calidad de ellos. Teniendo en cuenta esta realidad, la Dirección Provincial de Educación en Granma ha previsto para el receso escolar que casi llega una estrategia de comunicación directa con el estudiantado, empleando para ello las nuevas tecnologías. El Departamento de Comunicación de la Dirección Provincial de Educación en Granma y como parte de la estrategia de comunicación que hemos, nos hemos planteado estar publicando ejercicios dirigidos a los estudiantes de manera que no se pierda el vínculo con el estudio en este periodo de verano. Estamos en todas las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube, queremos que nos sigan porque además que son medios oficiales, estaremos brindándoles todo tipo de información, actividades que se estarán desarrollando por el verano, estaremos también publicando todo lo que está aconteciendo en nuestras escuelas, los procesos evaluativos, cualquier duda, cualquier inquietud nos pueden escribir que nosotros responderemos a todas esas interrogantes. El equipo de comunicación de este sector también ha previsto el uso de las redes sociales para educar política e ideológicamente a las nuevas generaciones. Más de 300 centros educativos se mantendrán abiertos en toda la provincia y desde ellos también se puede acceder a información digital para instruir a nuestros educandos. Ello complementa un volumen de ejercicios que desde el 22 de julio y hasta septiembre próximo se socializarán para la consolidación de lo recibido hasta este momento. Corresponde entonces a la familia acompañar a la escuela e impulsar dentro del hogar el estudio para afianzar el conocimiento de niños, adolescentes y jóvenes. Catiusca León, en directo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.